Sí, gracias amigos de BPI TV por este contacto. Cuando son las 10 y 1 minuto de la mañana nos encontramos en vivo desde las afueras del hospital JM de Los Ríos porque el día de hoy personal que trabaja, que labora en este hospital de enfermería, médicos, personal administrativo ha decidido salir a la calle también para alzar su voz en rechazo al ajuste salarial, al incremento del salario mínimo dictado por la administración de Nicolás Maduro, quien se encuentra a mi lado es José Gregorio Marín, secretario general de la Federación de Enfermería. Para que sea él, ¿cómo queda ahora la tabla salarial de los profesionales del gremio de la enfermería, señor Marín? Buenos días. Mira, la tabla salarial de enfermería queda en 240.000 bolívares mensuales, ¿ok? Con un incremento del bono nocturno, pero esa escala salarial que nos están imponiendo, porque es impuesto, no nos alcanza a ninguno, a ningún enfermero, a ningún usuario para los gastos diarios. Esta escala salarial se la come la inflación. No es posible que a nosotros nos haga un aumento de salario cuando el dólar ya está por encima de este mismo aumento. Nosotros deberíamos ganar mínimo 6.000, 7.000 bolívares, 7.000, 7 millones de bolívares. Y no nos alcanza. Este salario pérrimo que nos han decretado no nos alcanza para nada. Para subsistir el día a día no nos alcanza. No nos alcanza ni siquiera para comprar nuestros insumos diarios. Tenemos colegas. Da tristeza escuchar colegas que dicen que no tienen cómo comprarse un par de zapatos para venir a trabajar. Ni siquiera para cubrir el jabón con que lavan su uniforme. Este sueldo no nos alcanza, no nos llega, no nos alcanza para nada. El encargado de ajustar esta tabla salarial o el que anunció este incremento, indicó Francisco Torrealba, indicó que el salario mínimo, si bien es cierto, no es un ajuste significativo, pero que con las cajas de CLAP era suficiente para poder sobrevivir en Venezuela. ¿Usted está de acuerdo con esta postura y cómo hace para comprar, por ejemplo, los artículos de higiene? Por supuesto que no estamos de acuerdo con esa postura. Yo invitaría al señor a que sobreviva con la caja CLAP, que él sobreviva con el sueldo que nosotros tenemos. Por supuesto que es muy fácil estar de lado donde está él, decir que nosotros con una caja CLAP vamos a sobrevivir, cuando sabemos que con una caja CLAP no sobrevivimos, con una caja CLAP lo que trae es cuatro paquetes de arroz, cuatro paquetes de lentejas y no trae más nada. ¿Quién sobrevive con eso? ¿Qué venezolano sobrevive con cuatro paquetes de arroz y cuatro paquetes de lentejas? Bien, escuchamos entonces parte de las declaraciones de José Gregorio Marín, secretario general de la Federación de Enfermería, quien pues rechazaba este incremento salarial. Acá también a mi lado se encuentra Flor María Pérez, enfermera de este hospital, el JM de Los Ríos. Señora Pérez, ¿cómo vive un enfermero en Venezuela? Si usted nos puede describir, ¿cuál es la situación en la que usted se enfrenta día a día? Bueno, vivimos en situación crítica de verdad, el salario no nos alcanza para darle la alimentación a nuestros hijos, la salud, su educación que es algo primordial. A veces no tengo, no tengo efectivo para darle a mis hijas para que vengan a estudiar. Yo vivo lejos de aquí de este hospital en la carretera viaja de La Guaira debido a que trabajaba en el turno de la mañana. Mis hijos estudian aquí, una la tengo en un colegio especial porque mi niña tiene síndrome de Down, mi otro dos hijos, gracias a Dios, son personas regulares, personas normales dentro de lo que cabe. Mi hija de 17 años tuvo que dejar de estudiar para medio ayudarme. Estudiaba comunicación social y eso es algo que me duele en el alma. Porque yo el día de ayer o hace años atrás, yo me formé como profesional para darle una mejor calidad de vida, como vengo diciendo tanto a mis hijos como a mi madre. Tengo a mi madre de 80 años, la cual debo de ayudarla. Y también a veces se me hace costoso ir a visitarla porque no tengo nada que llevarle. Entonces, yo lo que quiero es abocarme a esto, decirle al presidente de la República o a Nicolás Maduro que se acerque a nuestros centros y vea la realidad de cada uno de nosotros, de cada uno. Porque es muy fácil decir que con las cajas de esclavos vamos a solucionar. Pero ¿qué podemos solucionar? Más colesterol. Mira, yo hoy en día tengo una anemia, no sé por qué será mi anemia, ¿verdad? A lo mejor será porque no como proteínas, porque mayormente mi comida son pasta, grano y una vez al mes que te como un poquito de carne y un poquito de pollo, vamos a decirlo así. Para tu aliñar un buen perico, tú tienes que tener tomate. ¿Cuánto te cuesta un kilo de tomate en la calle? 25 a 30 mil bolos. Un catón de huevo está en 90 mil bolos. Señora Flores Pérez, ¿usted en algún momento pensó que estudiando enfermería iba a pasar por toda esta situación? No amiga, jamás. Hace años atrás yo era simplemente una cajera de panadería, porque me gradué jovencita de 16 años y me puse a trabajar desde muy joven. Y teniendo mi cargo de cajera en una panadería, yo pude comprar mis cositas. Hoy en día ni siquiera con el dolor en mi alma lo digo, no me puedo comprar ni siquiera un buen sostén. Bien, eran parte pues de las declaraciones de Flor María Pérez, enfermera de este hospital del Distrito Capital, acá en la ciudad de Caracas, el JM de los Ríos, pues que ellos han salido a la calle a protestar en rechazo a este incremento salarial, en rechazo pues a todo lo que la administración de Nicolás Maduro le ha impuesto, han manifestado que este salario no les alcanza para vivir dignamente dentro de Venezuela. Es la situación no solo de las enfermeras, sino de la mayoría de los venezolanos. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se genera desde tempranas horas, desde acá, desde la ciudad de Caracas. Les reportó Leona Ibed Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!